Hola que tal están todos, pues bueno, en este video les traigo un resumen de las 4 últimas encuestas encuestas que ustedes las pueden encontrar en este canal, es decir, hemos realizado un video específico de cada una de estas encuestas pero acá tenemos el resumen de todo, para que ustedes tengan un pantallazo final de lo que está pasando en el país a simplemente 4 días de las elecciones, recuerden que ya este domingo pues vamos a votar entonces aquí les traigo un resumen de lo que es las últimas encuestas, tanto de C.S. Mori, de la de UMSA y Jubileo, de Ipsos y de Bia Cinci bien, antes como siempre, siempre tienen que recordar, esto será proclamado a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura, o con esto, votos válidos eso recuerdenlo bien, en caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia del estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos bien, entonces ya entramos a lo que son las gráficas, ese es el resumen de encuestas finales selección 2019, este es el cuadro de Bolivia, les explico un poco como he hecho los gráficos aquí están Evo Morales, Carlos Mesa, Oscar Ortiz, Chik Hyun Chung, no sabe blanco ninguno no he tomado en cuenta a los otros candidatos, es decir, creo que los otros candidatos ya no tienen posibilidades ni siquiera de llegar a segunda vuelta, así es que si bien sus números están tomados en cuenta en estos gráficos, simplemente no aparecen acá aquí está el más naranja, sería la encuesta de C.S. Mori el café más claro es la de Ipsos, la de Umsa Jubileo es el café la de Vía Ciencia es este gráfico gris y el negro es un promedio, simplemente sumado es dividido entre 4 es cierto, se debería hacer un ajuste estadístico-matemático porque obviamente cada encuesta se ha realizado de diferente forma pero bueno, aquí no vamos a ser exquisitos en eso, simplemente les traigo este cuadro referencial así van a estar establecidas entonces todas las demás gráficos que les vaya mostrando tenemos que Evo Morales, con C.S. Mori sacó 36.2 con Ipsos sacó 40, con Umsa Jubileo sacó 32.3 con Vía Ciencia sacó 38.8 y su promedio sería 36.8 si revisamos, pues la de C.S. Mori es la que más se acercó a este número y bueno, eso sería el promedio, con ese promedio obviamente no tendría que haber obligatoriamente segunda vuelta con Carlos Mesa nos vamos a Carlos Mesa que sacó 26.9 con C.S. Mori 22 con Ipsos, 27 con Umsa Jubileo, 28.4 con Vía Ciencia sacando un promedio de 26.1 en este caso vemos que hay dos encuestas que se acercaron bastante a este número no estamos hablando de C.S. Mori y de Umsa Jubileo estaría todavía a 10 puntos de diferencia pero habría segunda vuelta porque Evo Morales no alcanzó el 40% en cuanto a los otros candidatos, pues vemos que Oscar Ortiz sacó 7.8 con C.S. Mori 10 con Ipsos, 9.2 con Umsa Jubileo, 9.6 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 9.2 si vemos clavado, Umsa Jubileo sería la encuesta que más se acerca a este número bien, nos vamos a Chi Hyun Chung que sacó 5.8 con C.S. Mori 6 con Ipsos, 6.8 con Umsa Jubileo, 5.9 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 6.1 al respecto, el único que está un poquito más alejado de esta cifra es la de Umsa Jubileo luego prácticamente las otras tres encuestas estarían alrededor de ese promedio en cuanto a las personas que no saben, y esto es realmente lo más crítico de esta elección 11.3 sacó C.S. Mori, 8 Ipsos, 5.8 sacó Umsa Jubileo 6.6 sacó Vía Ciencia haciendo un promedio de 7.9 es decir, 8% de personas que no saben por quién van a votar podríamos decir indecisos y los que dijeron blanco, ninguno o nulo aquí he sumado estos números porque obviamente algunas encuestas no presentaban estas diferenciaciones pero bueno, yo lo he sumado directamente y tenemos que en C.S. Mori son 7.9 9 es en Ipsos 13.7 es en Umsa Jubileo 5.9 es en Vía Ciencia haciendo un promedio total de 9.1 no, si ponemos directamente 9 más 8 17, 17% de gente que no sabe aún por cuál va a votar y que realmente van a ser los que van a incidir y los que van a elegir presidente ojo con esto por ejemplo, si quitamos estos 17% de acá simplemente valen los votos válidos y entonces sobre votos válidos pues ahí obviamente que Evo Morales pasaría tranquilamente el 40% y sacaría habría que ver la proyección pero tal vez estaría sacando esa ventaja de 10 puntos sobre mesa que es la otra cosa que habría que explicar bien no es decir para que tu voto entre en los porcentajes finales tienes que sí o sí tiene que ser sí o sí válido pues eso sería la cosa está echada y bueno ustedes ya pueden ver aquí cómo está la situación vamos a revisar ahora departamento por departamento en La Paz Evo Morales con Cies Mori sacó 43.3 con Ipsos 55 con Unsa Jubileo 35.5 y con Vía Ciencia 47.3 haciendo un promedio de 45.3 vemos que ahí la de Cies Mori se acercó más en cuanto a Carlos Mesa pues con Cies Mori sacó 24.9 15 con Ipsos 25.9 con Unsa Jubileo 21.1 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 21.7 y creo que el que más se acercó fue el último de Vía Ciencia aquí podemos ver que hay hay bastantes diferencias si se dan cuenta sobre todo la de la Unsa es como que se dispara con Carlos Mesa en La Paz pero baja bastante ahí con Evo Morales y sucede lo contrario con lo que es la encuesta de Ipsos que le da 55 y baja hasta 15 entonces hay tremendas diferencias sobre todo entre estas dos entre Ipsos y Jubileo luego vamos con Oscar Ortiz que obtiene 2.9 1 4.6 1.7 un promedio de 2.6 ahí no podemos decir mucho es un promedio bastante bajo en cuanto a Chi Hyun Chung tenemos 6.9 5 7.7 6.3 haciendo un promedio de 6.5 acá hay que aclarar que en La Paz el cuarto en algunas encuestas o incluso tercero fue Félix Pazzi pero obviamente no lo tomamos en cuenta ahora en cuanto a no sabe tenemos 6.6 7 6.5 8.2 haciendo un promedio de 7.1 y en blanco ninguno o nulo 10 9 12.1 10 10.3 10.3 más 7.1 estamos hablando de 7.4 de 17% de personas en La Paz que no sabe por quien va a votar nos vamos a la ciudad de Santa Cruz que aquí es un poquito más nivelado todo creo que si hay elecciones en Santa Cruz es interesante esto Evo Morales por ejemplo obtiene 26.7 con Cies Mori 24 con Ipsos 21.9 con UMSA Jubileo 25.3 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 24.5 si vemos no hay bastantes diferencias apenas son diferencias de 5 puntos entre el más alto que es Cies Mori y el más bajo que sería de la UMSA mientras que para Carlos Mesa con Cies Mori saca 24.6 con Ipsos sale 24 con UMSA Jubileo sale 28.4 con Vía Ciencia sale 30 haciendo un promedio de 26.8 acá la diferencia más grande tampoco es demasiada no sería la de Vía Ciencia respecto a la de Ipsos que es una diferencia de 6 puntos 6-5 puntos de diferencia entonces no no hay demasiado tampoco en cuanto a Oscar Ortiz 20.7 con Cies Mori 27 con Ipsos 21.1 con UMSA Jubileo 25.4 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 23.6 también la diferencia es de 5 puntos no más o menos 5 puntos de 25.4 a 20.7 es decir sobre mayor sobre el máximo entonces la diferencia entre estas encuestas entre las diferentes entre máximos y mínimos simplemente es de 5 puntos prácticamente para los tres candidatos entonces preveríamos que lo va a ganar Carlos Mesa segundo va a estar Evo Morales y tercero Oscar Ortiz pasando a los otros candidatos Chi Hyun Chung obtiene 5.16 6.45 un promedio de 5.6 no sabe 10.1 10 4.6 5 un promedio de 7.4 blanco ninguno nulo 9 5 13.15 haciendo un promedio de 8 8 más 7 estamos digamos hablando de 15.5 por ciento de personas que no sabe por quién va a votar todavía en Santa Cruz y que haría mover bastante esto no es decir en Santa Cruz hasta podría ganar Oscar Ortiz creo que es en el único departamento donde sí está bastante peleado donde las tres fuerzas tienen bastante apoyo nos vamos a Cochabamba donde claramente el candidato preferido es Evo Morales que saca 47.8 con Cies Mori 50 con Ipsos 43.3 con UMSA jubileo 50.4 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 47.9 nos vamos a los picos 50.4 entre 43.3 una diferencia de 7 puntos vamos a ver cómo estamos con los demás Carlos Mesa un 24.3 con Cies Mori 23 con Ipsos 25.8 con UMSA jubileo Vía Ciencia tendría 31.7 haciendo un promedio de 26.2 la diferencia sería de 31 a 23 7 8 puntos también de diferencia no estamos hablando de que similar la diferencia y bueno Oscar Ortiz que definitivamente en Cochabamba no pegó 3.8 3 3.7 3.5 un promedio de 3.5 y el tercero en Cochabamba es Chi Hyun Choo con 5.4 5 5.9 4.7 5.3 no sabe 5.1 7 4.7 3 haciendo un promedio de 5 y blanco ninguno nulo 10 9 13.7 3.8 haciendo un total de 9.1 es decir estamos hablando de 14% de personas que no sabe por quien va a votar en la ciudad de Cochabamba donde claramente el ganador va a ser Evo Morales eso creo que está bastante claro y las tres encuestas lo dejan muy 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 claro la diferencia incluso es de 20 puntos por lo que estamos viendo promedio nos vamos a la ciudad de Potosí que acá Evo Morales con Cies Mori saca 34.8 con Ipsos 37 con Umsa Jubileo 37.6 y con Vía Ciencia se dispara a 43.9 la diferencia es de 9 puntos entre el máximo y el mínimo el promedio 3.8 38.3 perdón 38.3 38.3 Carlos Mesa saca 31.7 con Cies Mori 26 con Ipsos 26.3 con Umsa Jubileo 28.9 con Vía Ciencia siendo un promedio de 28.2 la diferencia entre 31.7 y 26 es simplemente de 5 puntos aquí no se han disparado tanto como en el caso de Evo Morales pero obviamente la pelea en Potosí simplemente es entre Evo y Carlos Mesa la diferencia es de 10 puntos por lo que estamos viendo sale tercero no sale tercero en Potosí Chi Hinchu con 4.3 4 6.2 7 haciendo un promedio de 5.4 y Oscar Ortiz estaría cuarto con 5.2 8 3.4 3 un promedio de 4.9 no recuerdo bien creo que tal vez Felix Patti tendría alguna aparición por acá pero nuevamente ya no lo tomamos en cuenta no sabe 9 5 5.7 3.2 haciendo un promedio de 5.7 blanco ninguno nulo 10 15 17.2 10 13.1 el promedio no estamos hablando también de 18% 18-19% de personas que no sabe por quién va a votar en el departamento de Potosí nos vamos a la ciudad al departamento de Oruro perdón en Evo Morales tiene con Cies Mori 41.8 con Ipsos 44 con UMSA Jubileo 35.4 con Vía Ciencia 42.6 haciendo un promedio de 41 si ven la diferencia es de 7 puntos respecto de Vía Ciencia respecto de UMSA pero todos los demás prácticamente están encima de 40% en cuanto a Carlos de Mesa con Cies Mori obtiene 28.2 con Ipsos 17 con UMSA Jubileo 23.3 con Vía Ciencia 21.6 la máxima diferencia sería de 11 puntos entre Cies Mori y Ipsos el promedio es 22.5 lo cierto es que en el departamento de Oruro va a ganar Evo Morales la cuestión es por cuánto no aquí está tercero también Chi Hyun Choo con 3.3 5 9.6 5.5 haciendo un promedio de 5.9 Oscar Ortiz luego sería con 3.1 6 2.2 3.1 3.6 en cuanto no sabe 9.3 10 4.3 9.8 un promedio de 8.4 blanco ninguno nulo 10 10 18.5 10 12.1 no aquí raro que hayan empatado en 10 3 encuestadoras y hay una que la verdad es que se dispara demasiado tal vez parte de estos datos van a estos datos no es lo que yo estimo porque la verdad es que van bastante igualados 12.1 más 8.4 estamos hablando de 20% de gente aún indeciso en la ciudad de Oruro nos vamos a Tarija en Tarija también es otro de los es el departamento en el que gana Carlos Mesa sus datos son con Cies Mori saca 35.1 con Ipsos Alex saca 27 con OMS Jubileo saca 34.1 con Vía Ciencia saca 40.4 no haciendo un promedio de 34.2 pero es bastante bastante la diferencia no estamos hablando de 13 puntos entre lo que le da Vía Ciencia y lo que le da Ipsos por ejemplo es demasiado para mi debe haber un error por acá y en cuanto a Evo Morales esto si está bastante equilibrado si se dan cuenta con Cies Mori saca 30.2 con Ipsos 33 con OMS Jubileo 29.5 29.9 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 30.7 va a estar bastante peleado es decir 34.2 a 30.7 aún no sabemos quién va a ganar en el departamento de Tarillo en cuanto a los demás datos pues Chiqui Unchung parece que va a ser tercero con 7.5 15 8.1 9.6 10.1 este 15 y la verdad es que llama bastante bastante la atención y luego estaría Oscar Ortiz con 4.4 3 5.9 4.9 4.6 no es bastante equilibrado esto no sabe 8.5 9 5.5 5 6.9 el promedio blanco ninguno nulo 10 9 13.3 4.9 haciendo un promedio de 9.3 entonces si sumamos estaríamos hablando de 17.5% más o menos de personas que no saben por quién van a votar en el departamento de Tarillo nos vamos a Chukisaka en Chukisaka está bastante claro que el ganador va a ser Carlos Mesa con 34.2 por 10 44 de Ipsos 30.6 de Umza Cubileo 44.9 de Vía Ciencia haciendo un promedio de 38.4 bastante diferencia la verdad la que existe entre Vía Ciencia y la de Ipsos sobre la de la Umza es 14 puntos de ambos algo también ha pasado acá algo bastante extraño porque no debería haber tanta diferencia si vemos la de Evo Morales es más equilibrado vemos un 29.7 ahí por si es Mori 24 por parte de Ipsos 27.1 por parte de Jubileo 26.4 por parte de Vía Ciencia haciendo un promedio de 26.8 es decir Carlos Mesa ganaría por más de 10 puntos en el departamento de Chukisaka en cuanto al tercero estaría Chi Hyun Chu con 8.7 5 6.6 9.4 haciendo un promedio de 7.4 Oscar Ortiz con 2.33 3.3 2.6 2.8 de promedio no sabe 12.7 9 13.5 7.5 haciendo un promedio de 10.7 blanco ninguno nulo 10 12 14 5 haciendo un promedio de 10.3 20.21% de personas que no saben aún por quién van a votar en el departamento de Chukisaka lo cual es bastante bastante alto nos vamos al departamento del Beni tenemos que Evo Morales ahí saca 32 por ciento con Cies Mori 34 por ciento con Ipsos 25.5 con UMSA jubileo 30.2 con Vía Ciencia haciendo un promedio de 30.4 de promedio no la diferencia entre el más alto sobre el mínimo sería entre la de Ipsos y UMSA que es de 9 puntos no es bastante también acá la de la UMSA creo que es la que se queda un poquito más rezagada en el departamento del Beni en cuanto a Carlos Mesa es un poquito más equilibrado Cies Mori le da 19.7 Ipsos le da 19 23.8 le da UMSA jubileo 23.6 le da Vía Ciencia haciendo un promedio de 21.5 y está más equilibrado seguramente va a ganar Evo Morales por más de 10 puntos en Beni Oscar Ortiz sacaría 17.2 10 18.4 24.1 17.4 estaría peleando ahí el segundo lugar con Carlos Mesa pero es también bastantes diferencias tenemos una diferencia de 14 puntos entre lo que es Vía Ciencia y lo que es Ipsos en cuanto a Chi Hyun Chung tendría 4.8 4 4.3 5.4 4.6 de promedio no sabe 11.7 14 4.7 3.7 8.5 de promedio no blanco ninguno nulo 10 12 17.9 3 10.7 de promedio haciendo sumando ambos tendríamos 19% de personas que no saben aún por quién van a votar en el departamento del Beni nos vamos a Pando donde Evo Morales también consigue una clara victoria con Cies Mori con 36.6 53 para Ipsos 33.3 que le da UNSA jubileo 40.7 que le da Vía Ciencia haciendo un promedio de 40.9 aunque si aquí es bastante el error 53 de Ipsos contra 33.3 de UNSA la verdad es que es bastante bastante estos son 20 puntos de diferencia alguno de estos dos va a estar muy equivocado y yo preveo que va a ser Ipsos porque las otras encuestas no están tan alejadas incluso fíjense una diferencia de 13 puntos respecto del que más se acerca en cuanto a Carlos Mesa pues estaría con 20.2 por parte de Cies Mori 8 por parte de Ipsos 20.7 por parte de Ipsos 18.6 por parte de Vía Ciencia haciendo un promedio de 16.9 la diferencia es de 20 puntos 20 25 puntos en cuanto Oscar Ortiz pues 4.26 4.5 5.4 5.0 Chi Hing-Chuck estaría tercero con 6.26 8.1 3.3 5.9 no sabe 15 15 17 15.1 7.6 13.7 blanco ninguno nulo 15.9 9 14.4 10 12.3 el promedio 12 más 13 25 26% de gente aún que no sabe por quién va a votar en Pando y es muy 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 alto ese 26% podría cambiar todo Carlos Mesa incluso podría subir un poquito más y eso sería no algunas cosas que estoy notando es que hay en la votación del más no veo tantas tantas diferencias no es bueno hay algunos que si se dispara como este obviamente que en los partidos en Chi Hing-Chuño en Oscar Ortiz la diferencia no es muy grande porque son números más pequeños pero en las de Carlos Mesa y Evo Morales hay algunas cositas extrañas aquí hay uno que se dispara aquí está todo bien aquí hay otro que también muy abajo ya también aquí también muy abajo para Carlos Mesa muy abajo aquí para aquí ya también hay otro que está muy abajo que es lo de la musa es decir la verdad es que alguna de estas encuestas le va a terminar achuntando o alguna de estas encuestas le va a terminar achuntando de alguna forma en cada departamento no sé si valdría la pena hacer ese ejercicio luego de terminar las elecciones pero bueno eso es lo que nos esperaría según esto tendríamos segunda vuelta pero ojo 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 con eso si toda esta cantidad de gente estamos hablando de estos cerca de 18 a 20% de personas que uno sabe por quién va a votar vota nulo blanco es decir anula su voto pues va a terminar de ayudar al partido que esté que esté que tenga mayor mayoría porque le va a aumentar el porcentaje nuevamente les recuerdo si son tenemos el 100% de los votos hay 20% que va a votar nulo blanco va a anular su voto sobre esos 80% sobre ese 80% restante se saca la cantidad de votos para Evo para Carlos para Oscar Ortiz de ahí sacan los promedios entonces si se fijan este es el punto de vista Evo Morales estaría ganando en la primera vuelta eso sería espero que les sirva y bueno ya saben voten a conciencia ¡Gracias!